No queríamos llegar y que nos tocara en nuestra ciudad, pero debido a la pandemia y tenemos que decir que en este momento Vicuña Maquena tiene transmisión comunitaria del virus debido a los casos que están circulando desde este... empezando esta semana. Así que hemos tenido un caso masculino de 80 años fallecido, informado por el COE regional, que fue alrededor de las 15-30 horas de ayer. Un masculino de 30-33 años y un femenino de 47 años. Estos dos casos se realizaron en un laboratorio privado de nuestra localidad y que nos informaron al municipio ayer a las 20 horas. Y un femenino de aproximadamente 19 años, informado por el COE regional, con un hisopado también hecho desde el hospital. Y fue informado con casos positivos anoche a las 23 horas. Y este caso se relaciona... puede estar relacionado con el caso femenino de 47 años. Entonces estamos en estos momentos trabajando... Desde ayer hemos hecho alrededor de 30 hisopados. En esto es lo que hemos trabajado en cuanto al contacto estrecho de cada persona que ha tenido COVID, estos casos que hemos nombrado. Y hoy estamos esperando para dentro de media hora que viene un equipo de infectología de la ciudad de Río Cuarto, del COE regional. Y hemos estado en comunicación con el COE central de Córdoba para ver los pasos a seguir y cómo seguimos en nuestra ciudad debido a que esta transmisión comunitaria va a haber en actividades que vamos a tener que ver cuáles son las actividades que van a seguir en el término de estos días. Esto es mandarle tranquilidad a la gente de toda la población de Vicuña y Maquena. Tenemos que respetar lo que es la pandemia, respetar lo que es el virus, quedarnos en nuestras casas, no circular, volver a ningún... Todavía no sabemos qué fase vamos a volver porque estamos esperando, como les dije, al equipo de infectología de Río Cuarto, donde nos van a estar confirmando en qué situación estamos en Vicuña y Maquena hoy debido a los casos. También tengo que decir que los testeos que se están haciendo en cuanto a las rutas tanto 7 como 35 que llegan a nuestra localidad y a otras provincias, tenemos en los test rápidos esto que se están haciendo a dos transportistas, también que están haciendo en su domicilio. Ya hemos hablado, ya hemos centralizado y hemos cerrado también esperando 72 horas para volver a hacer otro testeo rápido. Y también a una ciudadana Vicuña y Maquena que se encuentra en Río Cuarto por un testeo rápido que es un transportista. Así que bueno, vamos a seguir en esto, como les dije, con todo el equipo de infectología que va a llegar dentro de un rato y vamos a ver cómo proseguimos en cuanto a estas 72 horas que tenemos que esperar todos los testeos que se han hecho y todos los hisopados que se han hecho ayer en el hospital. En estos casos que hablamos de laboratorio privado, también tenemos que decir que fueron las personas quienes fueron a médicos privados donde fueron desde los médicos privados direccionados hacia el laboratorio. Hay un caso de un transportista que porque tenía que viajar se hizo el testeo porque tenía que pasar a otra provincia, o sea que no sabía esa persona y era sintomático. Entonces automáticamente ahí nos salta y nos dice el laboratorio, nos llama ayer y nos confirma que ha sido positivo. Y el otro caso es derivado de un médico privado hacia el laboratorio también, de esta persona femenino de 47 años, que también el laboratorio nos informa, el bioquímico nos informa que había sido un caso positivo. Son dos casos positivos, son dos casos que no han pasado por el hospital, son dos casos que nosotros ya habíamos hablado con todos los médicos privados y les habíamos dicho cómo íbamos a funcionar, donde teníamos que informarnos quienes estaban en una situación o que podían tener algún tipo de patología en cuanto a COVID. El laboratorio privado, en cuanto a cómo trabaja con cada uno y cada individuo, eso nosotros no lo tenemos porque van personalmente. Lo que sí tenemos cuando hay los médicos privados, nos informan que han mandado a alguien a hacer un laboratorio. Y en cuanto a la relación, lo que se está haciendo en esto de los contactos estrechos, es lo que se está buscando de quiénes son los que han estado en contacto, de esas personas que hoy están infectadas. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que tenemos que ir buscando y de hacer un cierre en cuanto a lo que es la circulación del virus. Es por eso que anoche hicimos 30 hisopados, para poder también llevar tranquilidad a las personas que tuvieron ese contacto estrecho y poder de ahí que nos salga qué cantidad de infectados hay, o si no hay ningún infectado. En los pasos fronterizos de provincia a provincia, hoy se está testeando, se hace un testeo rápido. Ese testeo rápido dio positivo a dos camioneros de nuestra localidad. Dos camioneros que están hoy, uno ya está en la localidad, donde va a ser hisopado para saber si realmente es COVID-19. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Articulamos automáticamente con el COE para poder a esa persona ponerle un distanciamiento social, dejarlo solo en cuarentena, cosa que no tenga contacto con la familia para que podamos trabajar y podamos saber si realmente tiene COVID-19. Que eso es con el hisopado, con el PCR que se hace luego. Por el momento estamos esperando que lleguen. La idea es trabajar en el nosocomio, pero bueno, los infectólogos van a ser quienes, por la distribución que tenemos geográfica de la población, van a ser quienes decida en cuanto a cómo se va a trabajar. Por el momento, vuelvo a decir, se está trabajando con todas las personas que han tenido contacto estrecho con aquellos que hoy han dado COVID-19, que están infectados. También tenemos que volver a repetir que ha habido casos asintomáticos como este caballero que es transportista, que si no iba a hacerse el análisis porque tenía que trasladarse a otra provincia, no íbamos a saber nunca que tenía COVID-19. Entonces, esto de la transmisión que ya está el virus dentro de nuestra localidad es por estos casos que veníamos avisando, veníamos diciendo, veníamos comunicando que eran asintomáticos. Entonces, vuelvo a decir, tenemos que mantener la calma, respetando todos los protocolos, tenemos que seguir entre todos para poder salir mucho más rápido de esta situación. Es importante que la gente sepa, como ya lo hemos avisado antes, que el 90% de los casos se rehabilitan en sus casas. Entonces, eso es importante también. Bueno, a usted, a mucha gente no entiende por qué lo dejan en la casa. El 90% de los casos está siendo rehabilitado en sus casas. Eso es lo que define la provincia. Entonces, también para la tranquilidad, solamente se derivan los casos graves. Eso es lo que da. Los casos más provisos pueden pasar por el hospital y los graves son los que se derivan al recuerdo. También para llevar un poco de tranquilidad a la gente, que también muchos casos, como los asintomáticos todos, van a hacer la rehabilitación directamente en sus casas. Nosotros estamos trabajando con lo que es los 10 días anteriores, para poder llegar a saber todos los contactos estrechos que ha tenido esa persona y en el caso de que esa persona haya sido infectada. Porque también teniendo esos contactos estrechos y al hacer los hisopados, o hacer el control de estas personas, podemos saber si hay alguien más infectado o esa persona estuvo en un estado, como dijiste recién, un estado febril, un estado gripal, que a lo mejor pasó y por ser asintomático no lo supimos y quedó como un caso gripal más. Que es lo que venimos diciendo, que el virus tiene diferentes estados. Entonces, muchas veces nos ha pasado que gente que es un estado gripal y a lo mejor era COVID. Entonces, pero no hay que alarmarse de esto. Y vuelvo, como dijo también Cagustín, los aislamientos van a ser domiciliarios. Porque solamente, y volviendo a la pregunta de Franco, quienes van a ir a un hospital, y sobre todo las derivaciones a los centros y a los hospitales de la ciudad de Río Cuarto, son aquellas personas que tengan una patología pulmonar o una afección pulmonar o una situación complicada en cuanto necesite un respirador. En el primer hisopado, si nos da positivo, pues si esa persona nos da negativo, seguro que a la posibilidad o a decir que puedo tener COVID, primero tenemos que hacer los hisopados. Haciendo los hisopados, si esa persona nos da negativo, el barrio o los vecinos quedan totalmente fuera. Aquella persona que dé positivo, por eso esto de mantener los contactos estrechos, que la gente nos diga con quién ha estado. Entonces, si supongamos, si una persona da positivo y vos estuviste con ella ayer, pues lógico que vamos a tener ese contacto estrecho, nosotros tenemos que saberlo y vamos a contactarnos con vos para poder tener que tengas toda la información y cómo vamos a seguir en el proceso del estadio de viral de la otra persona. Primero aclararlo para que todo el mundo entienda y dejemos de lado esta discusión de por qué el municipio no da nombres. Segundo, todo el tema de la investigación, como vos preguntaste, lo hace el municipio a través justamente de cada una de las personas que fueron contagiadas. Nosotros hacemos todo un cronograma de la gente con la que estuvo en contacto y nosotros nos estamos comunicando. Entonces, que la gente se quede tranquila en la cacha, que nosotros nos vamos a comunicar. No es al revés. ¿Bien? Esta gente nos está brindando todos los listados y de ahí se empieza a trabajar con todas las ramificaciones. Entonces, le pedimos a todo el mundo tranquilidad, que vamos a estar llegando, que tenga alguna duda, que se quede en la cacha y que espere. Vamos a ver cuando llegue la provincia, con lo que manifestó Roberto, si hay alguna nueva determinación. Mientras tanto, ¿qué le pedimos? Seamos cautos, quedémonos en la cacha y esperemos a ver las novedades que tengamos en base a la determinación y que tome la provincia en conjunto. Ahora es el momento de extremar las medidas, entre todos quedarnos tranquilos, movernos lo justo y necesario, volver, ya veremos a qué fase tenemos que volver, qué actividades, eso lo informaremos durante la tarde, a ver qué actividades seguirán vigentes y qué no. Pero lo que sí coincido es, esto es, extremar todas las medidas, quedarnos tranquilos en la cacha, porque ahora es el momento en que más tenemos que cuidarnos y sin duda que las cosas que hicimos van, bueno, ahora es el momento de no hacernos más. Y esperar a ver cómo avanza toda esta cuestión. Cuando uno sabe que dentro de los días, de esos 10 días, porque sabemos que hisopamos y tenemos 72 horas para saber los resultados, o sea, que para atrás nos quedan los otros días, ahí es donde hacemos ese contacto estrecho y decimos, estuve, tengo la duda, me hago un té rápido, me hago, me hago, porque también está en cuanto que no podemos salir a ser hisopados por hacer. Entonces, esta sí, porque no va a alcanzar y no lo podemos hacer. Entonces, por eso trabajamos con los contactos estrechos. Exactamente, puede decir, a lo mejor lo que decías recién, Bersola, es, también me da la duda que lo crucé si estuve o no, porque nos pasan los días, como hubo mucha gente en casos anteriores, donde decía, estuve con esa persona y resulta que no había estado, se habían cruzado. Es una pandemia, tenemos que ser conscientes, tenemos que saber que tenemos que respetarnos entre todos, que tenemos que respetar al otro, y para respetar al otro, tengo que usar el tapabocas, tengo que estar con desinfección. Pero bueno, para cerrar, ya cerrando lo que dijo Agustín, llevar la tranquilidad, llevar que estamos trabajando y vamos a salir adelante. Y vuelvo a decir, aquel que le suceda una situación de esta es una persona como cualquiera de nosotros, y es una enfermedad que hoy es la pandemia que tenemos. Entonces, tampoco podemos salir a decir ni señalar a las personas que estén contagiadas. Seamos respetuosos, seamos todos iguales, iguales, y llevarle la tranquilidad a esas personas que vamos a estar acompañándolas desde el municipio. Muchísimas gracias.